El Cielo de la Paz ¿Y el agua, tío? ¿Te aguantó? No, tío. ¿No? ¿Dos? No, porque ese hombre llegó antes del espacio. Es raro, si no. Y me he bebido todo el agua. Milagro de Dios eso, ¿no? He llegado al cine. No, me he bebido y tenía, me tenía puertas bajadas. Y no, me pedí un favorito. Oye, por favor. No, no. Y la verdad que... Se puestó súper bien y... See you in an hour. ¿Puedo ver el primer lugar? ...un친 quién se puso. ¿Tú lucharas de la tierra? ¿Tú lucharas de la tierra? ¿Tú, lucharas de la tierra? ¿Tú, lucharas de la tierra? Gracias. ¿Cambias el gorro? Que tienes uno limpio aquí Te lo he puesto aquí Bueno, el agua cuando te vayas a ir, le salgo de la nevera Que esté más fresquito Las cuatro Tranquilito Yo estoy empujando ahora No muere Sabes Un placer de basura Sí, fuera Complicado Yo no sé si es complicado porque Y también el tramo de... Perdón De Mogán a Santa Lucía Cuidado Claudio De 56 kilómetros creo que 25-30 kilómetros Fueron técnicos Un montón de vegetación Mira como son mis piernas Pero... Sobreviví ¿Y tu mujer bien? ¿Tu mujer bien? ¿Aquí? No, no, no Ah, en el Val de Vida Ah, vale, vale No, solo en el Val de Vida porque Allá está permitido Sí, sí, sí ¿Y alguien hace diferente? No me importa No, no, no No, no No tengo ayuda Aquí, asistencia, nada Claro No, no, no No, no